Música ¡Vamos! Música ¡Gracias! 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 Hoy se conmemora también la festividad de San Patricio. Lo celebramos en nuestra parroquia. Recordamos como un joven de 16 años, nacido en Gran Bretaña, que había sido hecho contigo y llevado a Irlanda, donde fue vendido como esclavo. Gracias a su fe, logra recuperar su libertad y seguir el camino del sacerdocio, llegando incluso a ser obispo de Irlanda. Consiguió convertir al cristianismo a toda Irlanda con un lenguaje evangelizador muy sencillo. Solía explicar que así como las tres hojitas de un trevor hacen una hoja, de igual modo el Padre, Hijo y Espíritu Santo forman un solo Dios verdadero. Hasta nuestros días perdura la simbología del trevor y de su color verde, que implenando este día. Pedimos que nuestro encuentro con Cristo en esta Eucaristía nos dé la fortaleza que necesitamos, como lo hizo con San Patricio. Con tu mano en la mano de aquel que te dice ven, Él será tu amigo para la eternidad, con tu mano en la mano de aquel que te dará paz. Cuando nos perdemos, nosotras son los de Cala Plus. 20 millones de ventajos. Vamos a ver. Baja el foco, a ver. Baja el foco, a ver. Baja el foco, a ver.